Música Hoy les voy a enseñar a las mamás y también a los niños a que hagan un desayuno muy balanceado a través de smoothies, cosas muy sencillas y prácticas. Es muy importante el desayuno en los niños porque no deben de caerles pesado. Así que la propuesta de hoy tiene muchas proteínas, muchas vitaminas y alimentos nuevos que antes no conocías. Por ejemplo, vamos a empezar con las espinacas. Vamos a ponerle unas 5 hojitas, nada más le vamos a poner al tanteo con todo y su tallo bien lavada, si esto es bien importante. Y también le vamos a agregar una cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco tiene muchas propiedades. Le va a aportar omega 3, omega 6, omega 9, esto para el cerebro, para que piense mucho mejor. Y la espinaca lo que nos va a aportar es mucho hierro que los niños necesitan para que también puedan pensar mejor y también para que puedan crecer. También tenemos un excelente ingrediente que es la levadura de cerveza. Lo utilizamos mucho en el pan, en lo que es la cerveza, pero ¿qué es la levadura de cerveza? Es un conjunto de hongos microscópicos que van a fermentar y al fermentar producen gas. Este gas nos va a hacer que el pan infle o en el caso de la cerveza nos va a provocar estas burbujas. Pero en el caso de utilizarlo como un alimento o un ingrediente en nuestros smoothies, esto es para que le aporte proteínas a nuestro hijo y sobre todo vitaminas del complejo B. Vamos a tener una piel maravillosa. Otro de los ingredientes también importantes son los frutos rojos. Estamos de acuerdo que están muy de moda. Los frutos rojos son ricos en antioxidantes. Importante para que los niños no se oxiden. ¿Qué es esto? El envejecimiento prematuro. Entonces le vamos a poner lo que es una taza completa de frutos rojos, cinco espinacas, una cucharadita de levadura de cerveza y si vieron le puse una cucharadita también de aceite de coco. Y al final le vamos a poner una rica taza de leche de arroz. ¿Por qué no leche de vaca en este caso? Recordemos que estamos dándole lo mejor a sus hijos de calidad y sobre todo que no les caiga pesado. La leche de coco es un buen sustituto en el caso de la leche de vaca para los niños intolerantes y también para que no vayan muy cargados a la escuela. Delicioso, ¿no? Ahora, simplemente una receta muy sencilla que lo único que vamos a hacer es licuarla. Unos segunditos. Si ves, es un práctico smoothie listo para llevarse o lo puede desayunar tu hijo en casa para las mamás que no tienen mucho tiempo de preparar o también para aquellos niños que no desean desayunar mucho y, bueno, tú quieres que esté bien nutrido. Así que se lo presentas en un delicioso vaso y listo para tomar y a degustar y aprender mucho en la escuela. Un delicioso smoothie con frutos rojos, espinaca, aceite de coco y levadura de cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!